Pues, ay, chingado. Ahorita, en vez de bajarte como animal... Mi trabajo es cumear. Listo. Dios mío. Vamos. Yo cumeo y luego pienso. ¿Quién es esto? ¿Puedo cumear las? ¡Ojo, ojo! ¡Cumealas! ¡Y yo las disparo! ¡Pero cumealas! Yo cumeo, yo cumeo todo y dispara. Mi idea. Creo que mi puntería está en el culo, ¿eh? Ahí, listo. Le disparé.